buenas tardes ahora vamos a ver réferis a ver qué es lo que lo que llevamos a lavadoras y secadoras la verdad yo no sé ni cuáles réferis son mejores ni modernos no conozco nada de esto dicen que si uno se congela se hace más nuevo uno vamos a ver qué nos llevamos de esto ahí se nos recomiendan algo también estufa estufa también tenemos que llevar esas son buenas las lavadoras y eso pienso yo que éstas son buenas no tiene preso ni nada 1.349 vale 1.349 estas es que yo no sé estas son secadoras o lavadoras lavadoras no porque estas ya son más modernas estas son las estas son las anteriores estas son creo que son las más viejitas estas valen 500 no estas son secadoras secadoras esta vale 500 ok si estas son secadoras estas son las que estamos viendo ya verdad valen 2.299 que nos llevaremos de cuáles queremos las blancas están chidas tu crees ahí donde vivo las lavadoras y las secadoras están quemadas de aquí el que trabaja con nosotros el chofer de tanto tu cigarro que fumaba dejó quemado todo bien feo la silva chichalalal de cigarro ahí dios mío vale si verás como me paraban y nunca les dije nada pero de aquí para adelante no voy a querer que me ensucien que me estén dejando allí cigarros y todo eso no 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 si quieren vivir ahí si quieren ser al golf van a dejar bien limpio la verdad porque uno no les dice nada porque pues uno es buena gente para que regañarse luego buscan pretextos pero ellos imagínate dejarte los cigarros allí quemar a la secadora y quemar lavadora dejar bien feo y no le tiro por pedos a nadie simplemente que pues hay que hacer algo bien para qué para que nos vaya bien o sea yo puedo andar fumando y dejando los cigarros ahí si voy a fumar hay que el cenicero y para guardar bien ahí todo y tirar las chichas en la basura no en el suelo allí es como cuando comen no lavan los platos o sea si van a comer algo hay que lavar los platos hay que lavar todo y lo dejan ahí y ya que mañana que hay que pasar un hijo de su tío se ve mal que diga eso pero sí tenemos que escoger hay hay referes aquí hay secadoras hay lavadoras ocupamos hay estufas también a ver vamos a ir a ir a las estufas o sea porque ocupamos ocupamos esto así y esto se me revela que son buenos es mejor que un micro todo eso vamos a venir a llevarnos ahora tratamos de mirarlo a lo mejor ahorita nos llevamos algo aquí están las estufas aquí están las estufas tíralas a lo mejor aquí hay esta tiene parrilla también palcomal sí pues mira vale 369 1399 1399 vale esta 1399 vale esta pues esta barato 200 vamos a ver que nos llevamos vamos a buscarle a buscarle a buscarle a buscarle y a ver que nos llevamos algo 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 bueno mira cosa esta esta hermosa esta hermosa miren aquí está para la cerveza dice ahí ahí para las todas y todas y para que te metas tú ahí ay ya está grande tiene buen espacio mira está profundo que irá igual también sí vamos a tratar de llevar algo andamos movidos en todo esto porque pues nos vamos a mover ya y no vamos a tener nada de esto pues entonces cómo les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo